El día 11 de septiembre Xiaomi y Telcel lanzaron una alianza para llevar a todo México los productos de Internet de las Cosas del ecosistema de Xiaomi por medio de una experiencia llamada Mi Casa Conectada que se presentó en Plaza Carso en la Ciudad de México. Telcel quiere llevar a todo México todo tipo de productos de Xiaomi como powerbanks, speakers, audífonos inalámbricos y wearables como la Mi Band 4 y el Amazfit Pace para complementar los dispositivos que ya tienen a la venta ya que a día de hoy tienen un repertorio un poco más amplio incluyendo el Mi 9, el Redmi Note 7, Redmi S2, Redmi Note 5 entre muchos otros así que como vemos el repertorio ha ido mejorando poco a poco teniendo grandes dispositivos tanto de la gama media como de la gama alta de Xiaomi. Lo más importante y por lo cual se llevó a cabo este evento son los productos IoT para crear un hogar inteligente por lo cual Telcel ahora venderá una gran variedad de estos productos como focos inteligentes, purificadores de aire, switch de encendido y apagado, kit de seguridad para el hogar Mi Box S, el Mi Scooter y la aspiradora Mi Robot Vacuum para tener nuestro propio Wall-E en casa. Esta experiencia de Mi Casa Conectada llegará en los próximos meses a 29 centros de atención a clientes de Telcel en el resto de la República Mexicana por lo cual los invitamos a suscribirse al canal y a nuestras redes sociales para que se enteren de las próximas aperturas al igual visiten Plaza Carso para vivir la experiencia de un hogar del futuro así que bueno nos estamos viendo en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!